Hola chicos, saludos a todos y a todas también, si se pasa a alguna chica también para ver este vídeo, aunque viendo las estadísticas no lo veo muy improbable, bueno en fin, saludos a todos y todas, aquí señor extemporáneo, extempo de Darkest Dungeon, vamos a jugar una partida de Darkest Dungeon y bueno, como sabéis, si visteis mi último vídeo sabíais que estaba en una duda sobre si ir a hacer este boss, la vieja bruja, una mazmorra de nivel mediano y aprendiz, o ir a por el nigromante, una mazmorra de nivel veterano, ambos jefes daban unos avalorios interesantes, este no lo he tenido nunca porque lo pusieron después de que yo terminara mi juego normal, lo trasladaron de la Playstation aquí, y bueno, no hay, para hacer un equipo e ir a por el nigromante quizá nos falte sanador, bien, es cierto que el nigromante sobre todo pone estrés, pero quizá nos falten requisitos y además, esta es la primera vez que me sale esto, y me gustaría, bueno, creo que sé, me gustaría obtenerlo para el bandolero, tener un bandolero que estoy subiéndolo sobre todo de distancia, pues tener esto estaría muy bien, pero, creo que puede volver a salirme incluso en el carromato y comprarlo, porque es la primera vez que sale, quizá se vaya otro boss, de los que tengo liberados, me falta por liberar el del laberinto, pero por ejemplo en la cala, ya está liberada la sirena y a lo mejor pude dármelo, en lugar de la pandereta esta, que no está mal, pero, en fin, sobre todo para ir a hacer dark ranks, que no tengo muchos buenos recuerdos de ellos. Obviamente tendríamos más experiencia al hacer este boss, pero bueno, este boss iremos, vamos a ir, yo creo, en este episodio aquí, a este, iremos en próximos episodios, y vamos a ir con este equipo, una vez que haga algunos cambios. cambios, vamos a empezar, bupón, las habilidades, vamos a subirle esta, esta, esta también, esta, por qué no, y esta también, que se quede en segundo, y esta también, bueno, por qué no. Aunque es nivel fácil, tampoco, pero bueno, sobre todo es interesante por mejorar a nuestro compañero bupón, y, ¿qué más cositas tenía yo que hacer? Así, a este, vamos a mejorarle al máximo también, vamos a gastarnos el dinero, pero como os dije en otro vídeo, no es tanto, bueno, este no lo puede subir porque está nivel 1, pero bueno, no está mal, porque así por lo menos subirá aquí. Vamos a subir esto, no tanto para que pegue, sino para que, para que cure bien, y para eso más falta esto, quizá un poquito de esto, esto que no lo falle. Esto que daba, más antorcha, y evitaba que evadiera, bueno, vale, tampoco, vamos a dar esto, pero vamos, yo creo que está bien así, quizá esto, pero vamos, tampoco, por si... La bruja ya sabéis que es un enemigo muy puñetero, descoloca mucho, y bueno, vamos a ir con un bounty hunter, con un leproso, que el problema del leproso es que la descolocación puede jugar lo malapasado. Voy ya también a enseñarle cosas al bounty hunter, ahora que, a ver cómo sé con este bounty hunter, esto, esto, y vamos a enseñarle ya esto también. Sí, está bien, y esto, el problema del... de la bruja es que al coger a alguien en el caldero descoloca bastante, y un equipo que no pueda, pues, contrarrestar eso, pues, puede tener problemas. Afortunadamente, el buffón tiene la ventaja de ser una clase muy móvil, extremadamente móvil, y si jugamos eso a nuestro favor, podemos, pues, hacer que el leproso no se descoloque tanto. Vamos a ponerle daño contra eldritch, que hay muchos bichos de eldritch aquí, o contra humano. Quizá contra humano, porque casi todos los bichos, más que eldritch humano, sí. Aquí contra humano, que este ya de por si tiene daño contra humano. A este le pondré esto. Esto no, esto. Curaciones recibidas. Y este, pues, eh... No tiene mala velocidad. Pero vamos a meterle... Bueno, es que esto le quitaría va a ser... Es un problema eso, pero bueno. Quizá... Yo no tenía... Yo no tenía uno de estos. Sí, estoy seguro que... Yo tenía todos los avalorios de este tipo. Ah, bueno, está aquí. No sé por qué se ha quedado aquí. Voy a ponérselo aquí, ya que estoy... O esto. Esto mejor. Que le puede hacer... Este tiene para curarse, ¿no? Sí. Y puede corregirme ese defecto. Que esto me quita resistencia a esas cosas, pero esto... Me la sube. Entonces, con poquito podemos corregir ese defecto. Bueno, vamos a ver que me estoy liando ahí un poco. Sí, esto se lo voy a poner aquí. Esto da precisión. Esto quizá debería... Con el bufón y esto debería bastar, yo creo. Aunque no está mal que le doy un poquito de crítico. Esto no me interesa mucho. A ver, este o... A ver, vamos a ver. Este se lo voy a poner aquí. Al bufón esto y... Por ejemplo... Este iba con esto. Le puedo meter esto también, ¿por qué no? Sí. Aunque le quite salud, el leproso es la clase que más salud tiene del juego. Así que, bueno. Eso no debería haber mucho problema con eso. Me preocupa más lo del esfuerzo, pero bueno. Con la bestad... Bueno, sobre todo con el... Con el bufón lo podemos corregir. Tengo algo que sea interesante especialmente como defensas y tal. Como daño incluso, no mucho. Me había dicho que a este le metía... Le iba a meter daño, ¿no? 4 de precisión, 4 de evasión... Con esto va... Con esto va diría igual. Pero tampoco sería tontería de ponérselo. A ver, este tiene... Este de daños... 12 de precisión, 12 de crítico, menos evasión. La verdad es que necesito más trinkets. Necesito bastante más trinkets. Este da daño de habilidades cuerpo a cuerpo. Bueno, no está mal. Bueno, voy a meterle este que se mueva antes. Para, sobre todo, que marque primero. Y... Porque es el único que va a poder marcar. De esta party. Estoy por no meterle más cosas. Y ver si cae alguna cosa interesante. Pero, pues... Ya que tengo trinkets... Por ejemplo, esto se lo voy a meter a esta. Para que aturda. Y este, pues... 12 de precisión, 9 de crítico. Aunque le quite evasión. O esto. Esto mismo. Que se compensa una cosa con la otra. Sí, yo creo que está bien. Este trinket no es muy bueno. Pero bueno, es que tampoco tenemos... Así cosas que sean mucho mejores. Hombre... Puedo ponerle este, sí. Total. Da casi todo lo que va a salir... O uno contra humanos. Mejor, uno contra humanos. Casi todo lo que van a salir son humanos. Y el boss final también es humano. Así que mejor llevar dos anillos. Para atacar humanos. Vale. ¿Que nos quite algo de evasión? Bueno, en el fondo ya tiene bastante. Además tiene táctico en laberinto. Que tiene más daño en laberinto. Bueno, no, eso no. Pero bueno, menos daño de esfuerzo que le hagan. Bastante poco. Y resistencias a las enfermedades también está bien. Muy bien. Pues yo creo que este va a ser el equipo. Le enseñamos rezo a esta que no está mal. Tampoco. Esto... No hace mucho. Quizá... Ya que estoy aquí... Voy a enseñar al bufón... Esta habilidad. La de ojo de tigre. Que puede ser interesante. Sí. Y bueno, nos hemos quedado un poquito mal de dinero. Pero bueno, teníamos unos objetos y tal que podemos vender. Y bueno, no está mal. Esto no vale de mucho. Pero bueno. Si hace que se adelante y ataque primero, pues... Bueno es. Que además tiene ahora estabilidad para poder atacar antes. Lo cual es interesante. Porque a la bruja... Desgraciadamente la bruja no vamos a poder marcarla. Vamos a tener que atacar con remate. La podemos stunear. Y enganchar y rajar. Pero... Voy a enseñarle el siguiente nivel de enganchar y rajar. Porque creo que es el único que vamos a poder atacar a la bruja con eso, ¿no? Me parece que sí. También podríamos llevar a este. Este sí que ataca y marca. Y está a mayor nivel. En vez de este. Este tiene aventura de Foresta. Pero tampoco mucho más, sinceramente. Oye, no sería ninguna tontería llevar al maestro canino en vez de aquí al otro. Porque este sí está bien, pero... No. Pero... No, es que no lo va a... Su habilidad interesante es esta. La de recoger botín. Pero no vamos a poder usarlo contra la bruja. Porque la bruja se coloca en la tercera y cuarta posición. Entonces... Es como si no... Lleváramos nada. Entonces, quizá mejor llevar este. Que más o menos tiene las mismas estadísticas. Le metemos... El daño... Es que no tengo anillo de daño contra bestias. Pero bueno, sí tengo para meterle contra hombres. Este... No, este. Y... Le puedo meter... Bueno, en Bastión se la puede subir. La tiene ya bastante alta. Le puedo dar... Por ejemplo... Esto, de velocidad. No es tontería. Para que... O ataca primero o ataca al otro. Incluso le puedo dar esto. Sí, este mejor. Que le da algo de velocidad. Sí. Está mejor, así. Vale, pues este es el equipo con el que vamos a ir. Yo creo, sí. Esto ya sí. Mejor, yo creo. Y además se puede curar y eso está bien. Está bien. Yo creo que está bien. Muy bien. Pues vamos a... Vamos a ir a la foresta con este equipo. Y... Bueno, esto tiene bastantes cosas interesantes. Pero no todas son interesantes. Y además tiene... Resistencia a la infección. Y eso no es tontería. Vale, pues vamos a ir con este equipo. Vale, yo creo que está bien. Cuatro palas. Algunos antivenenos. Que no tenemos aquí a nadie que nos lo pueda quitar. Esto. Tres de estos. Tres de estos. Y bueno, algunas antorchas. Yo creo que con esto está bien. Voy a echarme otra de estas. Que sean pares. Y bueno, tenemos mucho trasto. Pero creo que está bien. Vamos a ir. A ver qué tal. Había colectado tantos volúmenes raros y elusivos en propiedades antiguas heridas. Y estaba preparado a disfrutar de varias semanas inmersos en un estudio de confortable. Mi trabajo fue interrumpida, por ejemplo, por una mujer singularmente atractiva que ha insistido en llamadas repetidas a la casa. Bueno, a ver. Vamos a ver qué tal se da en la foresta. Idealmente esta es una de las voces. Que uno querría hacer. Hay... Método. En la corrupción wilde aquí. Que tiene una forma tanto malvada y malvada. ¿De verdad tengo que llegar hasta allí? Joder. Pues está a tomar por el culo. Voy a abrirle esto porque, bueno, puedo gastar llaves. Pero está a tomar por saco. Me vuelven a dar la llave. Vaya tela. Vamos a ver qué nos sale porque... Porque vamos a... Tirar cosas seguro, vamos. Un poco de luz. La luz. La promesa de seguridad. Primer combate, a ver. Poder. Bien. De logo es que los perros son rápidos. De narices. Vamos a... Perro contra perro. ¿Qué podemos hacer? No, vamos a marcar a este. Le bajamos la protección. Y con esta, por ejemplo, lo bueno que tenemos es que nos hemos traído a la vestal. Y la vestal puede aturdir y esas cosas. Aunque no a la última fila. Eso sí, con crítico. A ver. No está mal. Pero no hemos matado a nadie. Bien. Bien. Vamos a atacar primero a... Este. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Y esta vez sí. Vamos a curarnos un poco. Y con este matamos a este. Literado. Y esto ya debería bastar. Continúa la vestal. Destruy. Los. Todos. Bueno. No tenemos mal equipo, como veis, chicos. Pero tenemos que andar mucho. Fijaos en lo largo que es este pasillo. Tiene un montón de casillas. Como he dicho, afortunadamente llevamos una vestal. Que con luz deslumbrante. Puede ayudarnos a mantener la luz en los combates. Pero no está. No lo tenemos garantizado. Ni mucho menos. Lo que hay aquí. Un hermoso recompensa. Para una tarea bien realizada. No quiero tirar esto. Pero algo voy a tener que tirar. Encima tenemos el perrero. El perrero. Vamos a ver. Creo que voy a prescindir de las vendas. Si me equipo esto. Y esto estaría bien. Pero no tengo yo a nadie quien intercambiárselo. No quiero tirar las llaves. Antocha. El match está casi a tope. Una estrella que se nace. Voy a tirar los bustos de momento. Y vamos a seguir avanzando. A ver. Vaya hombre. A ver si pudiéramos. De todas formas. Meterle caña. Pero no tanta caña. Si puedo. Si logro. Quitar uno de estos. No voy a lograr mucho. Si logro quitar uno de estos. A ver si le meto un debujo. Bien. No está mal. Joder. Es que ni por esas lo matamos. A este le falta precisión ahora. Bien. Joder. Tira a dolar el vendar, ¿no? Si. Quizá un poco mal hecho. Pero bueno. No creo que pueda matarlos. Así que voy a retrasarme. A donde no pueda darme. A ver. Joder. Toda mierda. ¿Dónde esto esté? ¿Y qué más tuto? A ver si ahora los aciertas... No. No los aciertas. No tienen suficiente precisión. Este mismo. Su formación se rompió. Mantén la ofensiva. Vale, no es mala cosa porque voy a curar ahora a este por ejemplo. Más. Ahora acierta. Esto ya lo tenía. Bueno esto me lo voy a... Esto me lo voy a cambiar. Y esto ya lo tenía yo. Además es un común. Voy a quitarme el agua bendita. Venga. Uy, le he dado... Tampoco... Igual. Y este lo que voy a hacer va a ser darme... En vez de esto, esto. En vez de esto, esto. No, esto. No, esto está bien, esto está bien. Y esto. Vamos a cambiar un poco de táctica. Vamos a usarlo un poco de... A ver, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Voy a tirar la luz del luminander de aquí. Venga, puedo usar todo. Ahora que este le está quitando... Bastante. Lo siguiente que voy a hacer va a ser curar. Bueno, venga. Está bien. Vale, he tirado la agua bendita. Y para esto me haría falta agua bendita. Uff. Si es que mazmorras están largas. Uff. Me habría quitado un rasgo negativo. Tampoco es que tengan... Rasgos especialmente. malos. Este equipo. De hecho, no tiene casi ninguno. Entonces no merece... Tampoco ha sido tanta pérdida entonces. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Vamos a atacar a este... Yo creo, sí. Además tiene más daño contra humanos. Vamos a poner... Precisión. Y crítico. Y vamos a atacar a este. Este ataca primero. Este ataca ahora. Bien. Podemos aturdir a este. O intentarlo al menos. Desde luego nos subiría... Nos subiría la antorcha. O atacar al último. Vamos a intentar aturdir a... Supongo que me he cambiado... El trinque. Para ver qué tanto. Vale. Bien. Bien. Pero... Bueno. Vamos a atacar a este. Con un sangrado. Y a este le queda uno... Un punto. Le quedan... De vida cuatro. A ver. Vale. Vale. Ya muere con esto. Ya muere con esto. Y este buen siguiente. Pero va a atacar al pobre. Bien. Buena emoción. Si señor. Este corto. Solo no disuade... El corto. El corto. El corto. El corto. El corto. El corto. Es que me viene muy bien. Voy a quitarme la llave. Yo creo. Si. Y si luego cae otra llave... Por cierto. Esta le voy a... Bueno. Está bien. Bueno. No. Es que... Verdad. Que no se pueden superponer a valorios. Eh... Pues esto me interesa. Me interesa todo lo que estoy llevando aquí ahora mismo. Pues voy a quitarme la llave. Aunque sea. Es que... Tampoco... Voy a poder cargar con tanto. Así que... Me quito la llave y me pongo esto. Si a lo mejor salen más cosas. Este que tiene. Menos dos de pasión por una ronda. Pero ya se le va. Vale. A ver que hay aquí. Nada. Por no haber ni ni scouting. Bien. La ha evadido, ¿no? Si. Bien. Vale. Listo de comida. Bien. Scouting. Vale. Hay dos salas con tesoros. A ver si podemos ir a un combate antes. Que no. Más sencillo. Vale. Para la reparación se usa un Robertson doverá. Van a solucionar el Whisper. Oh! Es sinceramente. Como el Fiend cae, la Molt Hoop ha creado Monology. Jardole. Cristo está muerto en ellos. Dice mucho designen. A ver. Nada que no. Pero bueno, una buena cura. Voy a subirme esto. En previsión de lo que va a hacer este. Bien. ¡Ah! Empieza el primero. ¡Qué pesadito, mancho! ¡Qué pesadito! Voy a ponerme a bajar estrés, a lo mejor. Que creo que me compensa. Sí, pero no muere. Vamos a matar al último. Bien. Este tiene más protección. Voy a bajar el estrés a este, por ejemplo. ¡Esto es el último que le van a poder atacar ahora mismo! Ahora... Eh... Metemos un... 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 ¡Una! Y ahora... curamos a éste. Se ponen bastante luz. Los ojos... La visión... El final se aproxima. Voy a marcar. Voy a subir la velocidad a todo el mundo. En fin... Seguirá este movimiento. Seguirá hasta el final de la tarea. Es que todavía queda tanto camino. Hombre, puedo acampar una vez, pero queda mucho camino. Hombre, no hace falta tampoco que llegue con toda la antorcha. No, voy a tirar esto y voy a coger el dinero. Seguirá... ¿Ves? Se lo sabía. Hay palas ahí. Bueno, no lo sabía. Así como que recordaba yo que había palas, pero... Había antivenenos otra vez. Hay alguna cosa... Es que no. Me voy a cambiar esto por... Bueno... Esto por esto, sí. Y... Yo qué sé. Sería interesante, pero es que... ¿Qué tiro? A espalda no puedo. Esto no está mal. Está Valorio. Para guardarlo. Un poco de... Alguna antorcha no está mal tener. Vamos a seguir avanzando. Eso sí, voy a poner a este en primera posición. Con... Esto... Esto... Y... Bueno, esto por si acaso, pero vamos. Eh... Estos. Vale. Y este está bien. ¿Dónde está? Este lo voy a poner en vez de... Esto, que no lo voy a usar. Esto. Para que aturda. Y... En vez de esto, esto. Yo creo que se está bien. A ver. A ver qué es lo que tenemos aquí. Los... Antoplasmas. Joder, muy bien. Exposado a un golpe de destrucción. A ver. Voy a retrasarme. Para matar primero los Antoplasmas. Es cierto que menudo crítico me han metido. Fallen... Voy a atacar a esta. Hasta el final. Y voy a matar al Antoplasma que queda. ¡Ahora ya empieza! ¡Ah! Ya empieza. Pero creo que... Se va bajándome luz. Voy a retrasarme un poco con esta ¿sabes que tenía alguna? supongo que no me he quitado justo me he quitado esta ya sabes que te digo ya es que no pues eso me habría venido mejor que parezca mentira joder bueno, venga, no está mal a ver si me voy a ir a alguien antes que está bien voy a guardarme los recursos y yo que sé abrimos con esto que sea bueno que se le va a hacer es que si no de guardar las cosas voy a usar voy a empezar a usar las palas es que que mal mapa tío es que mal mapa que mal mapa bueno un poquito de botín uy, ¿qué hago yo con esto aquí? espérate esta es la última posición bueno, de hecho como estaban está bien vale, así está no está mal así voy a ponerme esto y esto y esto y y este no estaría mal tampoco bajarle bajar estrés a la gente bueno, ya veré comida hay desde luego luz ya no tanta voy a proteger de destrés a esta voy a aturdir a esta por lo menos una de un ataque es por la luz no por otra cosa a ver a esta la hemos aturdido ya vamos a atacar a esta venga a ver si les meto el de buffo a la última vale, me da un poco igual puedo atacar todavía lo malo es que este no puedo atacar no puedo hacerlo pero esta sí a ver si la aturdiese ay no tiene no tiene a ver si la aturde otra vez sí voy a bajarle otra vez el estrés ya era mucho pero bueno pues se hacía un crítico también ah y lo malo va a ser este bueno por lo menos vale a ver si le baja el estrés no en fin se lo bajaré yo bien aturdimos y a ver si pudiera yo bajar un poco el estrés me diera tiempo atacando bueno esto mejor habría sido subir la luz quizás es bien meter otra con ya y a ver si le baja el estrés un poquito Estas criaturas de nightmaras pueden ser destruidas. Pueden ser batidos. No quiero tampoco gastar toda la comida. Voy a tener que acampar dentro de no mucho, por otro lado. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a tirar la piedra de hemorragia. Y cojo esto, venga. Y esto lo abrimos con este, que tiene una trampa. Y la afecta. ¿Veis? Sabía yo que... Bueno, en realidad no lo sabía, pero lo intuía. A ver qué hay aquí. No estaría mal tener unas pocas vendas. Por cierto, no estoy leyendo... ¿Ha salido antes otra de estas? Y no lo estoy leyendo. Día 6. Al salir del poblado, un temor espeluznante se ha ido apoderando de nosotros. Todos lo hemos sentido, pero hemos hecho lo posible por zafarnos de él. Dormir ha sido difícil hasta que Reven, uno de mis compañeros, me ha pasado un mejunje amargo. El más devoto de nosotros, Cerion, ha rezado en voz baja por nuestra seguridad. De forma supersticiosa, pero bien intencionada, supongo. Me estoy quedando dormido. Diario de Darius, bandolero, solo está en el día 3. Vale, ¿qué hago yo? ¿Tiro las palas y me guardo las vendas? ¿O tiro la galleta? La galleta es muy buena. Y la comida no me interesa. Va, voy a tirar las palas. Hemos usado ya dos. De todas formas... A ver... Vamos a entrar... Y aquí vamos a acampar. Que yo creo que es la mejor opción. Un momento de respeto. La oportunidad de cobrar a uno a uno, pero si se convierte en un enemigo. O seis, mejor. Vale, pues vamos a ver qué podemos usar. Esto da... Por tres da precisión y... Crítico. Y este le reduce el esfuerzo, pero le da precisión y crítico a un compañero. Esto, un compañero... Esto reduciría por dos todos los compañeros el esfuerzo en 20. Y un compañero lo aumenta en 20. Lo que voy a hacer va a ser quizá quitarme esto. Y... Ah, mira, ya sé que combo voy a hacer. Uso primero burla en este. Ahora uso reflexión. Y ya está, tenemos el bombete. Vale, ¿qué más cosas? Son interesantes. Esto podría bajar el estrés, pero no interesa mucho. Esto da precisión y evasión. Esto da... Tres, cuatro... Quizá interesaría... Que tuvieran algo más de protección. Voy a darle... Precisión y evasión a este. Y... Rezo a todos, yo creo. Porque este tampoco tiene mucho más. Reduce esfuerzo y tal, pero no. Mucho más. Y este, pues... Da precisión y crítico, pero bueno, ya se le ha puesto el leproso y eso. Vale, pues yo creo que rezo. Queda quince de protección a este y cinco a los otros, que no está mal. Para suplir un poco lo del trinket. Y fijaos, ahora sí se me ha hecho espacio. Se me ha hecho bastante espacio. Bueno, vamos a descansar. Bueno, no es muy... Voy a matar a esta. Y vale, el leproso debería poder... Tenía que haber puesto alguna cosa para... A ver si muriera. Bueno, no me gusta mucho. No hace ni daño. Con la protección que le he puesto. Bien. Lo malo es que me gasta de un combate. Como victoria se monta, así también se resistirá. Os explico lo que he querido decir con lo de me gasta de un combate. Esto cuenta como combate. Entonces, los bufos que tengo... Que me he puesto al acampar... Este es el primer combate en el que se van a gastar. Y eso no me... No me sale muy a cuenta, la verdad. Voy a ponerme esto. Vale. Esta que... Venga, hombre. Bueno, ya se la ha pasado, por lo menos. No hay scouting. Supongo que estará allá abajo. Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno, sí. De suponer que esté allá abajo. Pero... Joder. No hay scouting. No hay scouting. No hay scouting. Ah, menos mal que no. De todas formas no le ha afectado, pero bueno. ¿Dónde voy a encontrar con este dato esto? ¿Ya no hay combates? Una fortuna, esperando por ser gastada. Los faros de verdad pueden detener estas sombras, pero aquí... Un brillo de oro. desgracia. No tenemos estrés, pero habrá que tener cuidado. Vale, con la cachiporra puede venir bien. Esto me da igual. Esta no está mal tampoco, pero voy a ponerme... La luz del Luzmante... Quizá mano de luz, por si me la llevan a la primera posición a hacer algo. Es que no puedo hacer más cosas que eso. Vale, este se movería bien, ¿no? Sí, tiene para moverse rápido. A ver, debería estar aquí, pero no lo sé. Caldero a este. Voy a intentar sacarlo lo antes que pueda. O atacar con este. No, es que necesito atacar al caldero o a esta. ¡Ay! Sazonado a la perfección. ¡Eh! ¡Mierda la mierda! Voy a quitarme esto y voy a atacar al caldero, por ejemplo. Joder, con esa zona de mierda. Es que esto da mucha... Sí, sí, ya voy, ya voy. Voy a darme esto, ya que estoy. Es que no hace mucho daño. Más bien poquito. Bueno, venga, que salga afuera. Y ahora vamos a dar velocidad y crítico. ¡Otra vez! Voy a meter una torta. No. Bueno, ahora intentaré curarlo, pero... si me deja. ¡Bien! Hay que intentar atacar. Joder. Acuérdate un poquito más. Bueno, voy a curar a este. Bien. ¡Otra vez! Bueno, no hay mucho problema, pero... Joder, de fijación. Si... Te muevo el... este antes. Si, pero... tendrían que mover estos. Venga muere. Bien. El rey todavía está fuertizado. El camino todavía está bloqueado. Pero menos gente estará comiendo. No hemos entrado con ella con ninguna luz. Es que con ninguna. Qué fijación, de todas formas con el leproso. No podía atacar al caldero, pero... Pues no ha sido muy provechoso, la verdad. Hombre, han subido a tres estos dos. Bueno... Me han quitado quince años en Furesta... ¡Oh, no! Me han sustituido a Ojo Natural. Y encima descarga eléctrica me han puesto. No recuerdo que hacía bayateador, pero no estaba mal. Esto está bien. Me ha sustituido a Ojo Natural. Sabía que se lo tenía que haber fijado. Bueno chicos, esta vez ha sido raro, porque hemos llegado al final con nada de luz. Vean, la justicia y la záloga, brillando en la mañana. Esa es. Llamada a la cruzada me dice que hay dos cruzados más, una tontada. Ehmmm... Ehmmm... Menudos trinker de mierda. Hombre, este El que me han dado no está mal Por cierto, voy a ver si permanece Eso No, no permanece Pero ese no está nada mal tampoco Eso es, que manía con volver El trinque de este, que no voy a ir a por él Pues no sé si hay ninguna tontería Lo que pasa es que ha quedado papón Un poco mal de estrés, voy a inflambar para que contaros Que mierda macho, hombre, se lo puede bajar pronto Y ese trinque está muy bien La verdad es que sí No como los que me han tirado, que no valen un para tomar por saco Que no, este, para qué, para precisión Este está muy bien Este de 25 más daño frente a el Ditch Está bastante bien Y este, pues para anticuarias Que no tengo, por cierto ¿Ha venido alguna? Es que, lo malo de que sean Que sean tan largas las Tamaño de la formación A 20, ¿no? Puede haber un dinerito, pero bueno Podría meterme una anticuaria Más llegan Fuliscamente buscando fortuna y gloria En este domenio De los malditos ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Es interesante? Ah, mira, usted tiene repudiador del Ditch Buena cosa ¿Qué mejor laboratorio que la batalla en la batalla? Esto no está mal tampoco Fotosensibilidad Pero bueno, tiene repudiador de la humanidad Que no está mal tampoco Para adentro Un hombre de la ley y su esposa Una bomba, construida por la batalla y la sangre. Y dejarlo quieto. No es ninguna tontería. Lo malo es que vale un cojón. De momento voy a quitarle estrés. Vamos a quitarle estrés aquí. Ya está valiendo un dinero esto, eh. Es que no... Bueno, los trinkets estos los voy a vender. Cuatro evasión menos una velocidad fuera. Este está mejor. Y este, pues para la anticuaria, pero... Bueno, no estaría mal hacer una misión con una anticuaria de nivel bajo. Alimenticia, pero con el... Por ejemplo esta. Es que tampoco han dado trinkets. No hay trinkets especialmente buenos. Hombre, ¿la sirena? ¿Con la anticuaria? Miedo limpio. Es que esto es lo peor para entrar en la balcada. Hombre. Sí, pero las que se haga ella. Tócate las narices. Ah, qué mala anticuaria, Dios mío. Pero sí. No, no. Ni eso. Una provisión. No un trinket. Una provisión. Ah. Esto está muy bien para el cruzado. Pero esto está muy bien para el hombre de armas. Que, por cierto, ha vuelto. ¿Alguien ha vuelto con algo interesante? No. No ha vuelto nada. Nadie con nada interesante. Bueno, la que peor se ha quedado, por desgracia, ha sido flambar. Vale. La voy a poner aquí. Yo creo. O mejor, no. La voy a poner aquí. A ver si vuelve con lo de que no la mueven. Folio se la ha ido un poquito, pero poquito. Podría haberlo metido... Podría haberlo metido... Es verdad. Se me ha olvidado meterlos a curarse. Ay, qué fallo. Es verdad. No me acordaba. No me ha acordado, mejor dicho. Ay, está este tío. Este tiene táctico de foresta por... Ojo natural. Que menuda mierda. Pero bueno. Con todas las chorradas que tiene, se le quita lo que más me interesa. Ay. Bueno, sí que lo voy a quitar. Bueno, este me ha venido o no me ha venido. Vale. Voy a quitarle descarga eléctrica. Ahora que está barato de quitar. Y... Este... Bueno, no ha venido muy mal tampoco. Este habría sido ideal llevar a la foresta, pero bueno. No ha podido ser. ¿Por esto que hay aquí? No. Trinket de 3 al 4. Pues el trinket del bandolero hasta que vuelva a aparecer. Chicos. Quizá... Esta es que es corta. Estamos en la semana... 19. Hombre. Me liberaría ya el boss. En principio. Hay impíos en la... Esta no salen. En la... En el laberinto. Tampoco le voy a poder meter mucho. Podría subir hasta nivel 2. Solo sí. Y de estrés estas... Bueno, esto no está muy mal. Quizá podría ir con Budica, a lo mejor. Qué mierda, eh. Bueno, con este por supuesto que voy a ir. Aunque tenga leña manía. Esta podría ir también. Aunque tiene nervioso. En fin. Si llegamos al bufón. Que tiene... Es que no tiene nada para ir aquí. Con garantías. Y esta de sanadora, pues... Y este, pues... Bueno. A lo mejor podría hacer algo con la movilidad de este equipo. A ver si este se va para atrás. A ver si este se va para atrás. Uf. Esto es un poco mucho lío, ¿no? Este tiene velocidad 6. A ver. Este se puede ir hacia atrás. Este... Uf. Muy raro esto. Muy raro. Este no va a mover más rápido. Aunque tenga un rasgo. A no ser que le mejora a lo mejor esto. Sí, porque este lo tiene a nivel 3. Eso es cierto. A ver. De todas formas lo tengo que hacer, pero... Ahora, me están saliendo por un pastizal. Ahora están... Sigue siendo más rápido el bufón. Si es que el bufón es más rápido. A menos que le meta algo... A este el bufón es más rápido. Esto, por ejemplo. No, pero... Le quita precisión. ¡Hombre! Le quita precisión de habilidades a distancia. Pero con el bufón... Puedo hacer que... No sea tanto el daño. Y este a lo mejor puede ir con esto. Que es el que más salud tiene. Meterle esto, por ejemplo. Para que le dé salud. Este que ponga su... Su cosa de velocidad. Y contra no muertos es que no tengo anillo ni nada. Pero bueno. Esta, por ejemplo, podría... Ir de cura total. Bueno, no sé. No sé. Es un poco raro esto. Esto aquí, por ejemplo. Y esto, yo que sé. ¿Aquí? Más daño por esfuerzo. Tiene nervioso también este. Tiene nervioso los dos. Este no, pero tiene claustrofobia. Hombre, esto puede ayudar. Qué mala suerte también lo digo. Bueno, le puedo meter esto, ¿eh? No es tontería esto. Se compensa una cosa con otra. La precisión que le quita esto se lo da a esto. Y la evasión que lo quita esto se lo da a esto. No es mal. No es mala combinación. Además le da un poquito de crítico. Y la velocidad, pues, es la velocidad. Más precisión, en definitiva. Pues a lo mejor lo llevo así. Sí, a lo mejor voy a por el... A por el... El nigromante con estas habilidades. Con estas cosas, quiero decir. Sí. Si este me lo mueve, me da igual. Y esta, pues, que cure. Hombre, no es... Llevarla de curadora no es lo ideal. Pero bueno, tampoco es mala cosa. Y además puede poner marcas. Y estos hacen bastante daño. Lo que pasa es que tengo que aclararme... Y además te quito también estrés. Lo que pasa es que tengo que aclararme yo... Eh... Cómo colocarlos a estos tíos. Mejor. 25 frente a Eldritch. Y resistencia a hemorragias. Bueno, en la... Sí, pueden meter. Ahí, sobre todo, son hemorragias lo que mete. Menos 10 de salud máxima... Que no sé de... Bueno, porque tiene aquí... Serían 36, 40, 4 de salud. Tampoco me quita tanto, la verdad. Incluso puedo ir con esto. Para tener un poquito más de velocidad. Uf, leña manía es lo que no me gusta, pero bueno. Tampoco me quita. Y mejorándole mejor la armadura, que creo que se le puede mejorar. No, esto no es... No, esto no es... El... 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 El herrero, ¿no? Sí. Pues sí, probablemente vayamos a hacer el... Este, el nigromante, que no... Al trinket. Pero eso será en el próximo episodio. Espero que os haya gustado el de hoy. Ya hemos eliminado a otro boss de la foresta. Que si hiciera otro trinket... Que no fueran las grebas, iría a la foresta, pero... Desgraciadamente no es así. Entonces, o voy a por el nigromante y cojo este escudo, que me gusta mucho para un hombre de armas. O voy a... De nuevo aquí al laberinto y libero otro boss. Porque este es que no... Tiene una mierda, a lo mejor y... Podría ir con esta, pero es que... Miedo limpio... Bueno, limpio no son Eldritch, es verdad. Es cierto, es cierto. Pues oye, podría a lo mejor funcionar. De todas formas es una... Es una de estas y viene con esto, con Protégeme. Y a lo mejor puede funcionar. No es tontería, puede funcionar. Es planteable. No es tontería. Bueno, lo pensaré, chicos, y lo haré en el próximo episodio. Espero, como he dicho, que... Bueno, que... Haya sido interesante el episodio de hoy. Y nos vemos en la próxima, de ver que este año no de otros vídeos del canal. Ya va quedando menos. No están saliendo eventos en condiciones. El de hoy es... No he mirado los... Su aventura de Cala, Anémico... Y este, Fotomanía, Eclectómano... Tontas. No me vienen ni con los trastos subidos. Menudo eventos de mierda. Bueno. Nos vemos, chicos. ¿Qué pone aquí? Inexplicablemente, sin embargo, solo han llegado dos. Parece que el apasionado llamamiento de la voz ha sido respondido. Si bien con burlón a crueldad. Solo dos, ¿no? Ha dicho la voz. Vení. Bueno, nos vemos en la próxima de Darkestanio. En otros vídeos del canal. A ver si salen avalorios mejores. Porque menudo... Patatas de avalorios. Nada de patatas de avalorios. Pero bueno, nos vemos en la próxima, chicos. Esto lo estoy por venderlo ya. Sacarme mil y pico, por lo menos de... Sí. Ya, no habrá cosas mejores que poner. Nos vemos en la próxima. Y... Chao. Chao.